¡Ya vamos! ¡Dice así! ¡Ese es para mí! ¡Para toda la suegra! ¡Y yo, yo que bailo! ¡Con cariño baila, compadrito! ¡Dando la vueltita, sacando puntitas! ¡Que por allá es que clava! ¡Dice, compadre! ¡Sí, sí! ¡Dice, compadre! 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 ¡Cuándo se muera mi suegra de luto! ¡Voy a vestir! ¡Cuándo se muera mi suegra de luto! ¡Voy a vestir! ¡Con una chompa colorada! ¡Por la vieja desgraciada! ¡Con una chompa colorada! ¡Por la vieja desgraciada! ¡Vamos! ¡Con cariño! ¡Con cariño! ¡Vamos, Daniel! ¡A la vieja de mi suegra en bolsillos de mi piel! ¡A la vieja de mi suegra en bolsillos de mi piel! ¡Cada vez que me veía sin los chicos yo les diera! ¡Cada vez que me veía sin los chicos yo les diera! ¡A la vieja de mi suegra en bolsillos de mi piel! ¡A la vieja de mi suegra en bolsillos de mi piel! ¡Eso! ¡Y dando la vueltita con cariño! ¡Eso sí! ¡Ey! ¡Eso! ¡Con los huesos de mi suegra voy a hacer un escalero! ¡Con los huesos de mi suegra voy a hacer un escalero! ¡Para bajar a su tumba y patear su caladera! ¡Para bajar a su tumba y patear su caladera! ¡Cada vez que me veía sin los huesos de mi suegra! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y en tu bomba la querida la soga voy a prestar! ¡Vamos! ¡Para bajar a su tumba y patear su caladera! ¡Para bajar a su tumba y patear su caladera! ¡A la vieja de mi suegra en bolsillos de mi suegra! ¡Eso! ¡Y vamos con los cortimentos compadre! ¡Eso sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! Cuando se muera mi suegra de luto voy a vestir Cuando se muera mi suegra de luto voy a vestir Con la chompa colorada por la vieja desgraciada Con la chompa colorada por la vieja desgraciada ¡Y la ultimita compadre! ¡La guachita! ¡Eso! ¡Vamos! A la vieja de mi suegra en bolsillos de mi pie A la vieja de mi suegra en bolsillos de mi pie Cada vez que me de ir a ese hipnostico yo les diera Cada vez que me de ir a ese hipnostico yo les diera ¡Eso! ¡Mosa! ¡Viva Finado! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso!